Cámara 1, Cámara 2, Cámara 3, Cámara 4, Cámara 5, Cámara 6 Hoy hablaremos de tipos de restaurantes Que todo peruano tiene que ir para comer ¿Por qué? Cumpleaños, festividades, matrimonios, divorcios, separación de bienes, Copa América, Mundiales Ya voy, ya no le importa eso El peruano le gusta tragar Los meseros o los mozos son los mejores actores del mundo Cuando tú llegas a un restaurante, ¿qué es lo primero que hace? Por favor, siéntese Aquí está la carta Muchas gracias caballero ¿Qué? ¿Desea algo más? Sí No, hay no más gracias ¿Desea agregar proteína? No caballero ¿Desea agregar proteína? No ¿Desea agregar proteína? Que no, no todos Pero hoy tienes que sí, son más enamorados, renegóganos Son los buenos El chef es el encargado Que los platos estén bien cocinados Y las ollas bien lavadas El chef realmente se encarga de mandar y gritar para que todo salga bien No hay simetría, no hay composición Veo que no hay decoración Pero lo vamos a probar Sí, le falta sal Le falta azúcar Y creo que Mmm, está muy bueno Llévatelo, descalificado No, jóvenes, ¿qué tal? Ya vamos a cerrar el club Sí, espérate un poquito más, ¿verdad? Sí, sí Ok Porque creo que debería cambiar el tema de... No, jóvenes, para sí, disculpe He dicho que te esperes, ¿no te puedes esperar compadre? ¿Qué patas tiene un que? ¿Qué? Creo que todavía Sí, pero bueno ¿Qué? 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 estoy en otra boca, tengo que cerrar ya, si, si, ya llegué al pollo señor, ya sírvese por favor, ya ahorita regreso pero solo viene de entrevista Raúl, ¿y el pollo? no sé brother CERO que cero el pollo ahorita viene el pollo caballero apúrate por favor que cero, una vez el pollo ¿qué pasa papi ah? ¿qué pasa? ¿ah? ¿qué pasa? ¿qué? no, no ¡toma! no te duermas porque tengo hambre rápido oye, ¿el pollo que fue ah? vamos a salir, ¿cuál es? el pollo, dale hace rato papi, recién va a salir el pollo mi mesa, temprano media hora a ver si el pollo anda ¿qué? papá, pero si el pollo está bajando Teams oye, el pollo está bajando dos inscrito uno 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 que si la chica me muero